El 18 de septiembre de 2006 La que fue ex secretaria de Miguel Echocolás en la época de la dictadura cuando él era jefe de investigaciones Él personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa Fue algo premeditado, planificado y que tiene que ver con un intento No solo de vulnerar, tratar de desprestigiar, deslegitimar el proceso histórico de Memoria y Verdad de Justicia Sino también intentar puntualmente asustar a los testigos, meter miedo nuevamente Las investigaciones cuando la policía onerense recién toma la causa que está en manos de la justicia provincial Se dedican principalmente a investigar a la familia Y después se pierde un montón de tiempo en investigar a los organismos de derechos humanos con los que López tenía contacto A los que no se investiga es a los represores, que eran justamente los principales sospechosos Porque López era testigo en el juicio de Echocolás, que era el primer juicio Que se abre después de la anulación de las leyes de evidencia de vida y punto final Le hacen escuchas a uno de los policías que López menciona Durante bastante tiempo en la causa le hacen escuchas a esta persona Hasta que finalmente los querellantes averiguan que esa persona se había muerto en 1986 La causa se disgrega en un montón de pistas falsas Aparecen videntes en la causa, pendulistas Se aprueban allanamientos en un terreno que un vidente dijo que estaba ahí Y después no se allana en la casa donde se lo ve por última vez Pero también nosotros pudimos identificar algunas pistas que sí son más viables Y que fueron impulsadas justamente por la querella, la del entorno de Echocolás La de los policías del circuito de Ocámbios y la de los expeditenciarios No están separadas, sino que hay interconexiones entre las personas de cada una de las líneas Y estando fuera de la causa López, que es una causa famosa Que tenía un costo político archivarla, ya se hubiera archivado la causa Me parece que mientras siga el juez Blanco al frente de la causa La causa no va a ninguna parte Blanco en un fallo en el que sobresea una serie de represores Dice que la culpa de esto es de López Porque López no se animó a testimoniar antes O porque no reunió evidencias de su testimonio Hay un sector todavía de las fuerzas que no se ha desmantelado Que sigue operando desde las sombras Que siguen operando de la misma manera que la dictadura Desapareciéndole a Julio López sin que quede ningún rastro Básicamente nuestro reclamo es al Poder Judicial Como actor que tiene que intervenir y dar una respuesta La investigación, digo, nunca descubrió qué fue lo que pasó Y a siete años Yo creo que ya deberíamos de tener mínimamente algo Son sospechas, son hipótesis Hay muchísimas, yo las remarco, trato para explicarle al común de la gente Digo, hacerse un circulito para no lo terminar de cerrar Porque en algún momento ese círculo se corta